Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, cuestiona la reunión de jefes militares hondureños en Venezuela. La reciente reunión entre altos mandos militares hondureños y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha generado una oleada de críticas y tensiones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos. Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Honduras, expresó su preocupación tras el encuentro calificando de sorprendente la presencia de autoridades hondureñas al lado de una figura vinculada al narcotráfico, en referencia a Vladimir Padrino. Dogu cuestionó abiertamente la decisión de José Manuel Zelaya, ministro de Defensa de Honduras, de participar en la reunión con Padrino. No podía entender por qué decidieron hacer eso, declaró Dogu, sugiriendo una contradicción con la postura oficial del gobierno de Xiomara Castro en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Por su parte, el ministro de Defensa, José Zelaya, arremetió contra la embajadora y describió sus declaraciones como un ataque hipócrita. Zelaya argumentó que Honduras mantiene relaciones diplomáticas con diversos países, incluyendo Estados Unidos, y que tales interacciones no deben ser objeto de juicios selectivos.